Música 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 Mañana vamos a subir, con mujeres a tejer, el día me gusta más a la revío, es que es compa. ¡Vamos a ir a mí! ¡No vas a ir a acá! ¡No vas a ir a acá! ¡Voy a ver a Dios, voy a mirar. ¡Voy a ver a Dios, voy a mirar.